España quiere ganar la guerra contra el coronavirus con su propia vacuna. En este sentido, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está trabajando en tener cuanto ante la vacuna española contra el COVID-19. La vacuna creada por el CZIC todavía queda bastante lejos, en principio, está planificado que pueda lanzarse en algún momento del 2022. Pese a este retraso se espera que el suero creado por el CZIC sea la mejor vacuna que existe en su momento de salida. Es de muy alta calidad según Luis Enjuanes, pirólogo del CZIC, y cabeza del Proyecto Español. Además, afirma que en sus ensayos clínicos se han añadido las variantes británica, sudafricana y brasileña, que son más contagiosas que el patógeno original. Además, una de las principales particularidades de la vacuna es que puede multiplicar hasta 5000 veces la cantidad de ARN dentro del cuerpo humano. Por otra parte, se inyectaría por vía intranasal y solo se necesitará una dosis.